¡No, no, no! 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 ¡Hijo, no, no! ¡Por favor! ¡Tenga piedad! ¡Déjeme hacer una llamada! ¡Por favor, se lo suplico! ¡No me quiten al rico! Tú a lo que vas, caminas sin parar hasta llegar al gabacho que está ahí a la vuelta de la esquina. Te quiero vuelta en una hora, canijo. ¿A dónde se fue el indio Amaro con Carmencita? ¡Habla! ¡Habla! ¡Ayúdenme! Tranquilízate con el millón de dólares. Yo lo voy a conseguir más rápido de lo que crees. Mi mamá, ¿usted me imagina a mi muchachito con la bomba toda muerta por ahí? Y es por el pelado que no te he matado cada vez que la cazotí. Pero la próxima vez no te la voy a perdonar. Y Alvarito le va a decir mamá a un pedazo de mármol en el cementerio, ¿oíste? Mira, yo respeto a tu jefecita por todo lo que hizo para sacarte adelante a ti y a tu familia. Pero esto es salvador. Esto es otro business. Y pues, ¿sabes qué? Ahí sí yo no le entro. En esta no te voy a acompañar. El lavado de dinero es mucho más peligroso que ser coyote. ¿Me estás diciendo que el coyotismo no es arriesgado? Carneala, cada vez que tú sales por las puertas de tu casa, te estás arriesgando a que te arresten, a que te maten, a que te deshiderates o de plano te mueras ahogada en el río Bravo. ¿Y por qué lo sigues haciendo, eh? Porque para eso naciste. Pues sí, pero tú no naciste para hacer estas cosas. La vida te obligó que es muy diferente, salvador. Tú dices que haces el coyotismo para salvar a los migrantes, ¿no? Pues eso mismo hizo mi mamá. Se metió a este business, pero para salvarme a mí. Yo soy un acero. Le debo todo lo que soy. Y tú también lo eres. Que no se te olvide. Por más que tú y yo creíamos que este apellido era nuestra cruz y nuestra condena, es nuestra sangre, es nuestra herencia y no podemos escapar de ella. Bueno, Vicenta, tienes que ayudarme. Me agarró la migra. Me quieren quitar a mi hijo. Por favor, ayúdame. No. Tú y estos hijos de esa hoguera. Es que desafiarme a mí, a mí. Lo peor de todo es que tengo que coger las palabras y tragármelas porque yo al indio Amaro lo necesito para que me abran las barracas fronteras. No es que me gustaría pegarme un tiro aquí nomás antes de más sufrimiento de ese man. Patrón, vea, con todo respeto, hermano, usted va a decir, este man sí es metido, pero, patrón, usted tiene que cambiar esa estrategia. Hazlo bien, patrón. Usted tiene que... Es que, patrón, hazlo bien, a mí me extraña que usted viene a araña que se ponga con esto. Usted tiene que aplicarle a ese man la misma que le aplica a los aceros, patrón. Patrón, vea, usted dirá, este man sí es metido, y sí, a lo bien que sí, pero, patrón, usted tiene que ganarse al indio maro, ponerlo a comer de su mano, vea, tenerlo aquí mansitico y cuando menos se lo espere, pum, que no le entre ni aire, patrón. ¿Ah? Usted no es el que me dice a mí que esta vuelta es como el ajedrez, pues. No me viva diciendo que es la clase del rey, al rey que hay que hacerle, patrón, al rey hay que acorralarlo, hay que amedrentarlo y tenerlo así, vea, hundido, y cuando menos lo espere, pum, a que mate. ¿Quién se libera, patrón, qué decir? ¿Quién se liberó? ¿Quién se liberó ahí? ¿Ya está el lado, gringo? Sí, sí, ya está sacada. Toma. Madre, la Carmencita no se mueve, chico. Están mujeres siempre retrasándose. ¡Ayúdenme! Carmen. ¿Qué te pasó? Te juro, Culebra. ¿Qué? Te juro, Culebra. ¡No! ¡No! Juanita y Lupe, ayúdeme con esos niños, por favor. ¡Por favor! Dale el biberón, por favor. Necesita dormir. Cuéntame. Cuéntame. ¿Cómo tengo que hacer las cosas según tú? Porque yo siempre la ando cagando. No, candidato. Simplemente considero que lo más conveniente sería que saliera usted solo en las fotos para la campaña. Y discúlpeme que se lo diga, pero un candidato bígamo no es la imagen que queremos proyectar de seriedad y compromiso. México sigue siendo un país muy conservador. ¿Nos guste o no? Sigue, sigue, sigue. Que chingue a su madre, pero ahorita no. Mi vida privada es muy mi pedo. Tu pedo es ganar las elecciones. Por eso te pago, güey. A ver, candidato. ¡No, no, 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 no! Yo sé muy bien quién eres tú, Triple R. Sé quiénes son tus clientes. Políticos de mi... que se la pasan engañando al pueblo para conseguir lo que quieren. Contrólate. Sabemos que todo lo que dices es cierto, pero, por favor, Triple R está aquí. Oye, Triple R es el mejor en lo que haces. Pues, si es el mejor, que aprenda a respetar y que sepa que yo no soy como esa mierda gente con la que has trabajado. ¡Conóceme, güey! Madre... Carmen, Carmen, despierta. Ya valió, madres. Qué atisnados. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué te devolviste? No, 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 no. ¿Tú crees que es un juego o qué? ¿Eh? Si te dices a merca para que le cruzaras del otro lado como si le llevaras el pan a tu mamacita santa. Y si te cuesta respirar, pues, a lo mejor nos sirve para este negocio. Adiós, luz, que te apagates. Nadie te volverá a encender. Ay, recoger este cuerpo. Necesitamos a tus chaparros, pero fuertes, chingo. No puede ser que pase esto. Cádame. ¿Qué hora? Cello se está muriendo. Creo que la picó nunca es caber. Llévale. ¿Esto que ves aquí es el verdadero Eric Quintanilla? El gallo. Sí, tendré dos viejas, pero a las dos las respeto, las amo y les doy su lugar. Josefina ha sido mi mujer desde hace mucho tiempo y he vivido muchas cosas con ella. Felipito y Belinda a mí son como si fueran mis propios hijos. Y Débora, Débora llegó a mi vida a darme algo que a mí me hacía falta, mucha falta, un hijo de sangre, mi heredero. Y en esta familia sí habrán pasado cosas malas, peores aún, pero seguimos juntos, como la familia, como lo que importa. Ellas, ellas me conocen a mí perfectamente y me aceptan tal cual como soy. ¿Sabes por qué? Porque yo no miento. Yo no miento como tú, yo digo las cosas de frente, con honestidad. Y como para ti eso debe ser algo muy complicado, ahí tienes la puerta. Muchísimas gracias por tu servicio, señor Triple R. No es necesario, candidato. Podemos seguir trabajando. No, yo te voy a decir qué es lo que es, pero es muy culto. Pues tú sabes esto, en México con dinero baila el perro, ¿o no? Y usted, señor, es un perro callejero. Así es que si quiere seguir trabajando conmigo se va a tumbar ese rollo de andar engañando a la gente y va a agarrar la onda y se va a poner a trabajar conmigo a mi modo. ¿Estamos? Vamos a seguir con las fotos, tráiganme a los niños, órale. Vamos, hijo, vamos, acomódate. Sientas, venido, desea, tíndese para acá. Pues Lupita, los niños, por favor. Dale, los niños, los niños, por favor. Juanita, tráigamelos. A ver, Lupita. Entenme, ahí está. Entenme, chaval, ángase para acá. Mario, para eso yo no tengo mucho tiempo. Espero que sea algo importante. Mario, necesito que me ayudes a salir de aquí, por favor. Te lo suplico. Voy a trabajar para ti el resto de mi vida, si querés. Pero no puedo seguir viviendo aquí en casa de la indio Amaro. ¿Quién sabe ese pobre desgraciado? ¿Algún migrante de esos que agarra al indio Amaro y lo secuestra? ¿Y que Mario contrata para que le sirva de espía? Cortala con la marina. Cortala. Ahora que estás manejando el tema de los números y estás ayudando con el lavado del dinero, el indio no va a querer que te saque de ahí. Y a mí me conviene más que nunca tenerte ahí dentro. No quiero que el indio me juegue una mala pasada con una guita. Bastante mole, le di. Te aceptamos otra llamada de Mario Casas con alguien del cártel de Tijuana. Está bueno, Midoriya. Póngase las pilas, rastrala. Ay, entendi una cosa, Mario. Amaro está más sanguinario que nunca. No perdona ni mujeres, ni niños, ni nada. Y abrían los túneles del Teca. ¿Túneles en Tamaulipas? Sabía de los de Tijuana, pero... Viste, viste que me sirve muchísimo tenerte ahí dentro para que me digas todo lo que haces. Y te voy a ayudar a hacer lo que sea. Pero fuera de acá. Aquí nos van a matar a todos, Mario. Ayúdame a salir de aquí con mi compañera Carmencita y con el hijo de la migra. Te lo suplico. ¿Ese bato acaba de ser hijo de la migra? Y ya te dije... Ya te dije que el papá de Nicolás ofreció una recompensa. Escúchame una cosa. Si sacamos al niño Nicolás de aquí y se lo entregamos a Indira Cárdenas... Mario. Ya cortó el p... Mentira. No importa, no importa. Toda la información que tengamos ahorita es buena. Y este vato soltó la sopa. Habló del morro que supuestamente está muerto. ¿Qué onda con eso? ¿De qué hablas, gallo? A ver, Phillips dijo que Indira recibió las pruebas de que su hijo estaba muerto. Pruebas, Origa. Piénsale. A esa vieja la engañaron. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar a ese morro que está vivo. Hay que sacarle al rancho del Indio Amaro como dé lugar, aunque tengamos que voltear todo Tamaulipas para encontrar su ubicación. Si me llamaste, sabe quién soy. Y si no tenés idea, dejé de mensaje. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Si me llamaste, sabe quién soy. Y si no tenés idea, dejé de mensaje. Carmen, Carmen, Carmen. Aguanta. ¿Dónde está el doctor? Ya fueron por él, pues. El pedo es que la escuincla resista. No, hombre, con tanto chupetón que le ha dado el tecolote no tiene ni sangre de la morrita. ¿Listo? ¿Qué hace? Que según esto le está sacando el veneno en lo que diga el doctor, pero pues se está aprovechando el vato ahí nomás. Y también voy a aprovechar para darte un pinto balazo, cabrón. ¿Eh? Carmen. José Miguel. Uh, no, mira, quiere su inyección, pero de Pepita. ¿Ustedes creen que Pepita es una co... la morrita esa? ¿Será más ching? Ay, que te me hacía morrita. Ay, co... huevo. ¡De muy feo! ¡Ya, pues! Ustedes siempre que los encuentro es lo mismo, caramba. ¡Pur... escuinclet! Se me van a enfriar a ver dónde están matazanos. Y si no lo encuentran, se empiecen a acabar sus propias tumbas. ¡Órale! ¡Ámoles! ¡Chín! La vamos a dejar y tira, se va a morir. Si le toca, aunque se quite. Si no le toca, aunque se ponga. Así es el business, Tiburón 2. Y póngase contento, canijo, ¿eh? Que pasé la primera vez en harto tiempo que se usan esos túneles de la frontera, no nos salió nada mal. Pero pues si nada más salimos Tito y yo, las demás ya fueron. El cacharpo y el topil se buscaron su propio destino, ¿eh? Uno por mala suerte y el otro por cag... Tampoco me importan. Esas mulas hay para aventar para arriba. En todo caso, me muena más la merca perdida. Si no fuera porque es barata, ya me hubiera ejecutado dos o tres pelados nada más de puro coraje. ¿En serio la va a matar? Date, te estamos quedando de buenas. Porque hoy descubrí dos cosas que me alegran. Gracias a ser un argentino me estoy chico-colombiano y que el tiburón dos es más fregón que un topo bajo la tierra. Si la vieja no la libra, usted tampoco, ¿eh? Órale. Voy de tiburón. Mira, Doria, si eso es verdad que el hijo de la migra está vivo, hay que decir eso a la felipe de inmediato. A ver, gallo, no podemos actuar sin pensar, caray. Ese guarura puede estar mintiendo. Acuérdate que tanto Indira como su exmarido ofrecían una recompensa para quien les diera información sobre su hijo. Sí, pues será lo que sea. ¿Qué tiene que ver Mario Casas en esto? Dime, ¿qué madres tiene que ver ese vato? ¿Qué fue el que secuestró al morro o qué rollo? Pues no sé, todo es posible, gallo. Todo es posible, ¿va? Pues piénsale, el indio Amaro metió a Tamaulipas al hijo de la migra así como así. ¿Sabes lo que nos puede hacer ese c***o ahorita como estamos nosotros en nuestra situación? Estamos muy vulnerables, mi hijo, yo estoy en campaña en las calles, ¿sí? Este p***o nos va a servir para eso. A ver, güey, a ver, güey, suelta la sopa. Yo sé que tú sabes todo, c***o. ¿Quién es el informante de Mario Casas? ¿Quién es la persona que le está dando información? ¿Quién está infiltrado en el rancho del indio Amaro? Contesta. Yo no sé nada, gallo. Te lo estoy diciendo en serio. Habla. En la temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicente Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.